A ver si somos capaces de acabar en diamante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Kizenka. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De todo corazón. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Contra ingleses, señoras y señores, jugamos contra ingleses. Vamos a ver qué podemos hacer contra ingleses en este mapa. Venga, vamos, vamos, vamos. Mira que me tengo que ir en nada, antes de las 8. ¿Cómo estamos? Pues gracias a usted, pues muy, muy bien. De verdad es una locura, es una locura el apoyo que dais. ¡Me cago en Black Widow! Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado que estás jugando con fuego. Vale, Lobo... Gracias por recordarme el tema de Lobo. Gracias por recordarme el tema de Lobo. Qué mal, ¿no? O sea, es que lejos se nos ha quedado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, Black Widow. No, el próximo que escriba Mono se va a llevar un premio y no va a ser un premio bueno. Claro, Nacho, hoy precisamente he jugado con Silva... Sí, Silva 140, ¿no? Se me ha olvidado ahora. Eh, con los puntos... Heater 4 ha caído. Ja, 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 ja. Con los... Pero tiene que ser en Twitch. Pásate por Twitch y en Twitch, simplemente viendo el directo, consigues puntos. Y esos puntos que se consiguen gratis los podéis canjear con partidas conmigo. Partidas contra mí, etcétera, etcétera. Tened cuidado que... Me estoy apuntando a las alteraciones. M.O, ¿no? Mono con... Sí, sí, sí. Voy a hacer un... Una lista. Con todas esas variaciones. Y la voy a banear. Y luego vendrá el llanto de rechinar de dientes. Nooo, yo es que no quería. Venga, vamos, vamos, vamos. Ostras, estoy pasando con la piedra de los ciervos. Bueno, de todas formas, este... Comercial en este mapa es imposible. Tampoco me arrepiento. Es que no sé qué hacer contra ingleses. Del sur. Ole, hay mi arma aquí, yo que dice. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacer, tío? Bueno, voy a escotear su base. Nos sacará arqueritos. Nos sacará arqueritos. Es que casi que me gusta un fast-castling. Vaya, está difícil. Algo tendré que sacar. Mira, ya está. Simplemente viendo el streaming. Pero tiene que estar registrado en Twitch. Ingleses por todos lados. Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir a... Venga. Me voy a ir a la siguiente... ¿Cómo se llama? A la siguiente edad. No. A la siguiente edad. Vamos a ir a tercera edad, y en tercera edad con hombre de armas. Espero acabar con este suplicio. Esos dos huecas me habrían venido supernamente bien, tío. Casi me crujen, casi me crujen ahí, volvamos a cazar. ¿Qué pasa, Diego? Muy buenas. El lobo sigue vivo. Sigue vivo, nos está dando piedra. No nos está metiendo presión. Ahí la está liando él, a mi parecer. ¿De qué hablo? Vortex, tengo tu maldición, tío. Relax, no, que esto me lo va a tirar. Esto es lo que no me lo tiene que tirar. Bye. ¡Sikka te muosa! ¡Sas loco sale! 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 Una herrería me vendría bien también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Cómo hemos aguantado! ¡Vaya! ¡Cómo hemos aguantado, tío! ¡Nice tactic! ¿Por qué me pones, entre comillas, tactic, amigo? ¡El erizo! ¡La táctica del erizo! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Le hemos hecho pupa! ¿Cuántos aldeanos nos habrá matado? A ver, número de aldeanos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está la cosa! ¡Somos los verdes! ¡Ah, muy igualado! ¡Muy igualado, muy igualado! Y en economía... Supongo que el más, ¿no? Tres mil más de comida, más madera, dos otros más piedra y más oro. Voy a saber... ¡Mira cómo ha llorado! Lo ha escrito y ha salido sin que le pueda corresponder. Me gustaría que volviera a un Age of Empires de tres real, donde rusear a tercera edad no sea tan poderoso. Pero, macho, ¿cómo que ha sido tan poderoso? He estado encerrado en mi base y me has estado acosando. No he podido hacer nada. Nada. Me he tenido que ir... Si el tío hubiese scauteado esto, no se habría matado. Si el tío hubiese scauteado esto, no se habría matado. Venga, ya, hombre. Lo que pasa es que solo sabe... ¡Uh! Voy pa'lante, movimiento de ataque. Voy pa'lante, movimiento de ataque. Se ha quedado media hora tirando este edificio, que no sirve para nada. ¡Sín! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Señores, y nos vamos en diamante! Colocamos esta cuenta en diamante. Fingías que perseguías a sus arqueros con tus hombres de armas, pero en realidad estabas acercándote a su centro... Sí, eso es verdad, eso es verdad, colonel. Eso lo he pensado. Cuando el tío estaba escapándose e iba a su centro urbano, digo yo, pues... por mí perfecto por mí perfecto quiero ir a tu mira aquí me despistó me metí por aquí me debería haber metido aquí digo quiero ir a o quizás fue allí de por esto quiero ya tu centro urbano con todos esos miles de hombres de armas con más dos de defensa de flechas me tengo que ir hoy quiero y me tengo que ir súper pronto que tengo que quedar con un familiar mañana le damos toda la caña y mañana a quien le prometió una partida analiza una partida nacho vino porque pillaste madera junto al empezar con mongoles se suele hacer eso para hacer un tower rus lo que pasa que a los ingleses no se les puede hacer un tower rus le faltó el flanqueo claro totalmente dar la vuelta a la base es verdad que los ingleses son muy lentos son muy lentos pero otros lo podría haber hecho mucho mejor te acuerdas cuando los edificios mongoles usaban combustibles y van corriendo a una velocidad increíble ¿quién más cayó? black widow cayó ¿por qué cayó un black widow? ¿por el emote del mono? por el emote del mono el emote maldito del mono igual que el hater de Pilsen el mono está prohibido en este canal de hecho os voy a enseñar una cosa para despedirme que me puede costar la